Muy buenos días, les doy una cordial bienvenida hoy día miércoles 27 de marzo de 2024. Para esta reunión de apertura de propuestas, que es donde se solicita la cancelación de las licitaciones ADQVPL 003-2024 para la adquisición de 194 viajes de 14 metros cúbicos de asfalto y 23.060 litros de emulsión. Asimismo, la cancelación de la licitación pública local ADQVPL 004-2024 para la renta de maquinaria que se utilizará en reencarpetar las realidades de la avenida Colosio y diferentes calles de la cadencera municipal. Para lo cual, el inspector técnico tomó lista de asistencia. Ciudadana Mayolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Danasio Ramírez Torres. Presente. Ciudadano Francisco Javier López Obrador Muñoz. Presente. Ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz. Presente. Ciudadano Pedro Venegas Inglés. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadano Jorge López Osa. Presente. Ciudadano Gabriel López Osa. Presente. Ciudadano Pedro González Hernández. Presente. Ciudadano José de Jesús Manderos Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Hernández. Presente. Siendo las 10 horas del día de hoy y habiendo coro, damos formalmente iniciada esta reunión. Pasamos al siguiente punto. Bien, se les menciona que la cancelación se da en base a la ley de compras del Estado de Jalisco en el artículo 59, fracción 14, que dice lo siguiente, inciso A, cuando el área requirente extinga la necesidad de adquirir los bienes de servicios correspondientes, inciso B, cuando se detecte que de continuar con el procedimiento puedan ocasionarse daños o prejuicios a la convocante, al municipio, al área requiriente y o a terceros, inciso C, por razones justificadas y considera el comité de adquisiciones. Muy bien. Y de entonces pasa a la reacción de la doctora. En la ciudad de Tepalitrán de Morelos, Jalisco, siendo las 10 horas del día 27 de marzo del domingo 24, dio inicio la reunión del comité de adquisiciones en la sala de juntos de las oficinas de la dirección de producción principal, ubicadas en la avenida Matamoros, 114, local 7, estando presentes los servidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones, ciudadana Irma Yolanda García Gómez, regidora presidente del comité de adquisiciones, ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda municipal y tesorero, ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, en representación del director de promoción económica, ciudadano Pedro Bené Garcíñez, jefe de desarrollo rural, ciudadano Jorge López Osa, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, ciudadano Gabriel Romero Ochoa, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, ciudadano Pedro González Hernández, representante de la asociación ganadera local de Tepatitlán, ciudadano José Luis Jiménez Díaz, representante del órgano interno del control y ciudadano Torbón Martín, director de Tepatitlán. Provedoría Municipal, así como invitado el ciudadano José Luis Germán Torres, gerente de gabinete. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión del Comité de Adquisiciones, compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán, Morelos, Jalisco, correspondiente a la sesión 12, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se proponen los siguientes acuerdos. Cancelación de las licitaciones ADQ-LP-003-2024 para la adquisición de 194 viajes de 14 metros cúbicos de asfalto y 23.060 litros de emulsión y la adquisición U-LPL-004-2024 para la renta de maquinaria para reencapotar la avenida Cordoza y diferentes calles de la cabecera municipal. De conformidad a lo señalado en los artículos 59, reacción 14, cancelación de la licitación. En el inciso B, cuando se detecte de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse la insoportuces a la convicatoria, al municipio o al área requerente y o a terceros de la ley de compras gubernamentales en la generación y constitucional de servicios de los estados de registros de los municipios, así como en la establecida en la canalización de las bases. Al tomarse en cuenta lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 67 número 1 de la ley de compras gubernamentales, en la generación y constitucionales del Estado de Jalisco y sus municipios, se emite declaración de fallo cancelada. Difúndase y publiquense el presente fallo en el portal de licitaciones del gobierno municipal y de la Universidad de Morelos, Jalisco, haciendo a este evento las veces de notificación personal del mismo de los participantes, lo anterior sin perjuicio de que pueda subir personalmente a que se les entregue una copia del mismo a la dirección de Procuraduría. Siendo las 10.20 horas, se va por terminar la reunión, firmando el cárcel y al final los que en ella intervinían. Bien, pregunto a los presentes de esta reunión, si hay algún error que hayan detectado, alguna creación o modificación que haya que realizar el acta, lo manifiesten en este momento. Si están de acuerdo con la redacción que nos acaba de ver el secretario técnico, manifestaron levantando su mano. Probado por la enemiga. Gracias. 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 Gracias.